¿Se acuerdan de Chávarri? Aquel fiscal de la Nación que era culpable de todo, ¿no? Porque primero era Camayo, que era el superdelincuente, y después Chávarri era culpable de todo. ¿Culpable de qué? Creo yo, del delito de torpeza, de decir que iba a investigar todas las acusaciones pendientes de Martín Vizcarra en la Fiscalía. Y comenzó la República, Canal N, Canal 4, IDL. Todo el mundo comenzó con una de las más grandes campañas de demolición de la imagen de cualquier funcionario público en la historia. Lo que no hizo ni siquiera Montesinos se lo hicieron a este pata. 1.800 portadas con que era un delincuente. ¿Y cuál era el delito? Haber un almuerzo con Camayo. No que obstruyó, que deslacró. Todo era falso. Tan falso que no llegan a saber por qué lo van a acusar. Ahora dicen, no, no, no. Obstruya la justicia. ¿Y cuál era la obstrucción? Preguntar a los fiscales qué estaban haciendo con el caso Lava Jato. Entonces ha tenido una serie de audiencias. Dicho ese paso, en el Congreso tenían que fiscalizar. No había ni quórum. ¿Por qué? Porque ya no es Roche Chávarri. Ya. Ojo, que a Chávarri lo ha suspendido. Chávarri puede regresar. Y Chávarri es una persona decente. Pero claro, todo el operativo de la concentración de medios vizcarristas lo destrozó. Vizcarra se vino de Brasil para decir que cómo era posible que tocaban a sus fiscales favoritos de ese momento, hoy esos fiscales lo acusan, de ladrón, para que salga Chávarri. Recordemos la cara y la voz de Chávarri que el día de ayer estaba en el Congreso hablando de lo que hace o deja de hacer Soraya Dávalos. Soraya Dávalos sabía del 2018 de las carpetas fiscales de Vizcarra. Y las ocultó y ahora lo defiende. Y lo mismo Pablo Sánchez. Pero que hable y que nos haga memoria la voz y figura de Chávarri. Él ha basado esta denuncia, esta denuncia con hechos falsos. Es más, yo hubiera querido tener a la fiscal de la Nación presente para que ella, en base a lo que ha textualizado en la denuncia, explique cuáles son las razones, por ejemplo, que me vinculen al partido Fuerza Popular, que me vinculen al chat de la botica, cuando yo realmente no tengo ninguna vinculación con Fuerza Popular, no tengo participación en el llamado chat de la botica, nunca me he comunicado con nadie, no conozco a ninguno de los miembros que participan en el llamado chat de la botica y yo tampoco he obstruido en ningún momento al equipo Lava Jato, a los fiscales que integran. Es más, yo he sido quien lo designó, en virtud al mandato de la ley orgánica, lo designó para que se ocupen de ese cargo. Entonces, mal podrían decirse que yo, de alguna manera, he obstruido. No hay ningún elemento en el que se pueda justificar un calificativo de obstrucionista, cuando realmente lo que yo más hice fue apoyarlos en su trabajo, darle la logística necesaria para que realicen el encargo que yo, yo como fiscal de la nación les di, y nunca les he dado muestra de algún interés en alguno de los casos que ellos veían. Por lo contrario, siempre he sido respetuoso de las normas, por supuesto que yo tengo 43 años de servicios en la Administración de Justicia, de los cuales 34 como titular en el Ministerio Público, en todas las instancias en las que nunca yo me he visto involucrado en ningún tipo, en ningún acto irregular, que me puedan, de alguna manera, calificar como una persona de malos antecedentes. En ese aspecto yo quisiera, señor Presidente, que se tenga en consideración esta situación. Y no había corum, apareció la garrapata, el maligno Gino Costa. Hacer corum. ¿Qué le habrá preguntado? ¿Qué le habrá dicho? No sé, pero sigamos escuchando a Cháveri. Tiene derecho a defenderse, ¿no? Que se defienda. La investigación que hizo el doctor Reinaldo Abia, una investigación en la que se tomó declaración a todas las personas que han estado ese día, a todas las personas involucradas, y ninguno de las 17 personas que ingratamente se les ha comprendido sin tener nada que hacer, me han mencionado como que yo haya ordenado o que haya participado o que haya instigado en el deslacramiento de una puerta que yo en ningún momento he tenido ningún contacto. No hay audio, no hay videos, no hay testigos, no hay nada que pueda vincularme al hecho. Yo lo he explicado, en las dos investigaciones, inclusive en la reconstrucción que se realiza en la Fiscalía Provincial del doctor Abia, se ha acreditado, pues, mi no participación en ningún aspecto en este acto de delacramiento. A ver, señores, y en la subposición de acusaciones constitucionales, Cháveri, ¿no es cierto?, dice, nunca he visto un fiscal de menor nivel que allane la oficina o la casa un fiscal superior. Que siga hablando Cháveri. Es irregular para mi concepto, ya lo dije. El deslacrado es irregular porque, como le digo, nunca se ha visto que un fiscal provincial allane las oficinas que dependen del fiscal de la Nación. Entonces, estos señores, aquí había algo muy raro, ¿no?, muy raro, pero como reitero, yo acepté porque dije, quizás puedan haber hechos graves que yo deconozco porque de repente han ingresado cosas que realmente merecen ser atendientes. Por eso que no me opuse. Y fue así. Ahora, lo bueno y lo importante es establecer, y al momento que le tome la declaración a la señora, que le diga, pues, ¿qué sacó?, ¿qué sacó de la oficina? Y aquí le dio, ¿qué hizo con las cosas? Aunque ya lo dijo que eran sus cosas personales, su privacidad, pero veo que hay señores, como decís, que no saben, ¿no?, no saben esta situación. Yo no tengo que ver absolutamente nada con ese hecho del deslacrado. Estamos en línea, en vivo y en directo, con el doctor Julio Rodríguez, abogado del señor Chávarri. Me gustaría que el doctor Rodríguez nos explique a nosotros y a la colectividad cuáles son los delitos por los cuales lo están investigando Chávarri. ¿Qué es lo que hizo Chávarri para merecer en este momento estar suspendido del ejercicio de la Fiscalía Suprema? Julio, buenos días. Buenos días, Silvio. Muy bien, muy bien estar contigo. A ver, lo primero que señalas es absolutamente sorprendente porque estamos hablando de que el doctor Chávarri lo que ha hecho es estrictamente su trabajo. Él ha realizado las competencias y ejercitado las facultades que se le daba en su momento como fiscal de la Nación. Y la imputación que ha sido objeto de debate ayer en el Congreso es una imputación en la cual se ha evidenciado a través de la declaración de más de 10 testigos que en ningún momento el doctor Chávarri le dio alguna instrucción, orden a la señora Venegas para que se metiera a su oficina, deslacrarla y sacar sus pertenencias. Dime una cosa, Julio. Chávarri, lo meten un almuerzo con periodistas y un presunto tráfico de influencias para que lo nombren. Y ahí es que aparece él como Cuello Blanco en una relación presunta que tenía con Camayo. ¿Qué fue de eso? Bueno, eso sí, investigación y es absolutamente también inusual que se le investigue a una persona por haber asistido a un almuerzo en la presencia de periodistas y en donde él realizaba sus actividades como ciudadano absolutamente de forma privada. Y sabemos eso es lo que hubo ni... ...tapan a las pésimas y las horrorosas, tapan a las otras. De ahí se publicó y unas mil veces, porque lo pasaban en todas las promociones de Canal 4 y de Canal N y de RPP y de Grupo RPP una imagen con sello de agua del comercio que lo que trataba de decirle a la opinión pública es que Chávarri se había metido a las oficinas del Ministerio Público y que él había deslacrado oficinas que estaban prohibidas de entrar. O sea, que él había roto la puerta para entrar a sacar pruebas que lo incriminaban a él. ¿En qué quedó eso? Perdón, tenemos problemas con la comunicación con el doctor Julio Rodríguez Jique. ¿Qué tal? Qué lindo es el servicio de la telefónica. Qué alucinante. Es una cuestión, pues, alucinante. A nosotros nos pasa siempre. No sé en otros canales de televisión cómo hacen, en otros medios cómo hacen, porque toda la vida nos pasa a nosotros y a nosotros, a nosotros, a nosotros. Justo cuando estamos hablando de temas que son, vamos a decir, incómodos para el gobierno. ¿No es cierto? Raro, ¿no? Yo, que soy mal pensado profesional, digo, ¿qué tendrá que ver la DIN en este tipo de cosas? Vuelvo a hacer la pregunta porque nos habíamos enganchado. Mil disculpas, doctor Rodríguez. A ver, las imágenes que hemos visto mil veces de parte de un reportaje de Canal N, que decía el Consejo de Agua del Comercio, era que se había entrando a Chávez a las oficinas del Ministerio Público y que él había deslacrado, que él había, se había zurrado en la autoridad y que había abierto una oficina lacrada para sacar pruebas que lo incriminaban con Camayo, con el fujimorismo, ¿con qué? ¿En qué quedó eso? A ver, eso es absolutamente falso. No se encontró ningún tipo de vinculación del doctor Chávez con Camayo ni con un acto irregular, en el famoso caso Cuellos Blancos. Como vuelvo a repetir, en la presencia del doctor Chávez en ese almuerzo era básicamente con un objetivo de buscar hacer públicas sus actuaciones que iba a tener como fiscal de la Nación, su plan de acción hacia el futuro. Él no iba a ser elegido en ese momento como fiscal de la Nación porque ya previamente los fiscales supremos habían establecido que el criterio de antigüedad era el que se iba a privilegiar y que no había posibilidad de reelección. Por lo tanto, la salida de Sánchez Velarde de la fiscalía de la Nación al único que le correspondía la sucesión era el doctor Chávez y eso era incuestionable. Por lo tanto, el caso Cuellos Blancos respecta al doctor Chávez es un caso inventado en donde no tiene ninguna participación, ninguna conexión, ningún vínculo ni siquiera conoce a Ríos. Entonces, ¿cómo vas a poder establecer una colocación de una persona dentro de una supuesta organización criminal si a la cabeza de la Nación ni siquiera la conoces? Entonces, eso es absurdo, no tiene sentido. Eso tiene una finalidad y que ya se ha hecho evidentemente pública de perjudicarlo y hacer generar en el ámbito público una suerte de cuestionamiento a su actividad que, como vuelvo a repetir, es una actividad impecable durante más de 30 años de servicio al Ministerio Público. Lo que es increíble es que la señora Soraya Dávalos llega como jefa del control interno de Chávarri y ella sabe que Chávarri es un hombre intachable. Lo mismo Pablo Sánchez. Yo creo que el error de Chávarri fue decir en su momento que iba a investigar el tema Chinchero y de las carpetas fiscales que tenía pendiente este señor Vizcarra en Fiscalía. Ya nos enteramos de la carpeta fiscal del 2018 Obrainza, de la del 2019, de la carpeta fiscal ICSA y ahora hay una carpeta fiscal 2020 que es de la empresa Incot y sabe Dios qué más habrá. Pero uno de los que impulsó esto de manera febril en el Congreso fue Gino Costa. Como ayer la sesión ha sido bien larga, le rogaría que nos reseñe qué preguntó, qué argumentó ayer Gino Costa, porque entiendo que no había quórum y él apareció para dar quórum a la sesión. ¿Cuál era la línea de argumentación el día de ayer ahora de este señor? Lo primero que hay que señalar claramente, Filipe, que lo que yo escuché del congresista Costa no fue una línea argumentativa, sino fue un discurso seguro previamente establecido que se lo pusieron en blanco y negro que lo leía porque no se veía en él un desarrollo estructural ni organizado respecto a sus preguntas. Sus preguntas más bien parecían un discurso. Por eso en numerables momentos de su interrogatorio yo a través de la presidencia de la comisión le dije claramente que tenía que reformular sus preguntas, sus preguntas eran sugestivas, capciosas, eran absolutamente en conjeturas que estaba estableciendo a la hora de hacer un interrogatorio. O sea, no estábamos hablando de una persona que tenga claramente una formación jurídica como para poder hacer un interrogatorio. Entendiendo que puede tener una intencionalidad política, pero según él ¿qué pasó? ¿Cuál es el argumento? El día de hoy porque de repente ha cambiado. ¿Qué es lo que dice él? ¿Cuál es el delito de Chávarri? ¿Qué le imputa? Lo que le imputa es ahora ya no, como tú le dices, haber entrado era deslacrar como irregularmente se colocó en algunos medios de comunicación, sino que él habría dado la orden para hacer ese deslacrado. Según lo que manifiesta la señora Venegas. Claro, vuelvo a repetir, solamente utilizan de base la declaración de la señora Venegas porque la declaración de todas las demás personas que estuvieron presentes, ninguno escuchó ni puede establecer que el autor Chávarri dio una instrucción. ¿Qué prueba tiene la señora Venegas? ¿Perdóname, Felipe? ¿Qué prueba tiene la señora Venegas? Como yo digo, yo robo un carro y digo, Julio Rodríguez me dijo que lo robe. Bueno, ¿cómo pruebo que tú me dijiste que lo robe? No tiene prueba alguna, es solamente su dicho. Y todos los demás testigos que estuvieron presentes ahí niegan la versión de ella. Ya. Estamos acaso, y esto es algo que se va a discutir seguramente durante muchos años en las escuelas de Derecho del Perú de cómo se hace lo que me enseñó a mí, de lo poco que aprendí en la universidad el señor José Santos Quiquizola, que probablemente también puede haber sido profesor de Julio Rodríguez, que se llama el delito noticia. Se me ocurre a mí algo y lo repito un millón de veces. Una mentira bárbara, un delito que no existe, yo lo repito un millón de veces y habrán pues 200 mil personas que me creen. Pero la desgracia para la persona al que yo le he imputado un delito es que hay 200 mil personas que creen que es un delincuente y de ahí los otros 800 mil que no creen ni se acuerdan del caso. Pero ya hay pues 200 mil personas que creen que alguien es un delincuente. Y por último, después de esos 200 mil cuando pasa el tiempo, 100 mil ya ni se acuerdan de que era delincuente. Dicen, ah sí, es medio choro. Y habrán 100 mil que sí dicen es un delincuente. Pasan los años y de esos 100 mil no sé pues el 20% aceptará que se equivocó. Pero quedan 80 mil personas que siguen pensando que es un delincuente. Ese es mellar la honorabilidad de una persona. Porque a la hora de la hora cualquier calumnia y cualquier difamación tendría que ser penada. ¿El doctor Chavarri ha pensado en algún momento ejercer acciones penales por delito de difamación injuria grave con todo el agravante de haber hecho público 1.800 portadas en su contra? Sí, de más de una oportunidad lo hemos conversado y él está esperando el momento adecuado para poder iniciar las acciones legales porque hay una serie de periodistas que lo que han hecho es esencialmente transmitir información falsa a pesar de que en su momento se les hacía ver que esa información no era cierta no había ningún tipo de intención de estas personas de cumplir su labor informativa lo que se estaba haciendo como tocaba decir es básicamente un ajusticionamiento de carácter mediático es decir los medios politizados con una orientación clara de tratar de colocar a un fiscal de la nación a la medida del entonces presidente para ocultar de esta forma los casos y los procesos penales que tenía pendientes por delitos seriamente graves y con la posibilidad obvia de que en algún momento esto lo lleve a la aplicación de una pena que tendría que ser efectiva esto es algo que me podrían hacer a mí por dar un ejemplo yo a este edificio puedo entrar las 24 horas del día los 7 días del año perdón de la semana y los 365 días yo puedo entrar en la puerta saben quién soy yo en la puerta hay cámara afuera en la calle hay cámara adentro hay cámara en el ascensor cámara en el pasadizo en los diversos pisos del edificio en que PBO tiene oficinas hay cámaras cámaras adentro pero eso no quiere decir que si alguien roba una cámara o una editora le robó yo y agarra a la gente que me odia cuatro o cinco videos y ve cómo estoy entrando yo y eso no quiere decir que yo haya robado nada eso es lo que le han hecho a Chavarri y eso se lo podrían hacer el día de mañana a cualquier funcionario público pregunta si el día de mañana sale una cámara una cámara del señor presidente de la república en su momento Martín Vizcarra cuando era gobernador regional y lo vemos ingresando a Obraínza entra solo a determinada hora vemos cuando ingresa cuando cuadra cuando sube cuando entra a la oficina y luego sale a la oficina con un sobre de manil amarillo eso es una prueba de que ese sobre tenía plata y que él es un ladrón el video por si solo no es una prueba de que ese sobre tendría dinero lo que pasa es que en el caso de Vizcarra existe la declaración de otras personas que corroboran la entrega existe la verificación en el ámbito del sistema financiero y las cuentas de la empresa donde están corroborando que se extrajo el dinero en momentos cercanos a esa fecha por ende un solo video no prueba más que la persona ingresó y salió con un sobre de manila el probar que ese sobre habría dinero ya exige un mayor acto de corroboración lo que si probaría si vemos el video interno en las oficinas del señor Tejeda Moscoso en donde ya le da el sobre con la plata y el señor cuenta la plata al mejor estilo de lo que pasó en la época de Montesinos eso si lo probaría totalmente de eso no habría duda correcto quien quita que la justicia divina da el bumerán y le termina cayendo en la cabeza a Vizcarra y a toda su gente lo que le hicieron en su momento a Chávarri porque hay que recordar Chávarri sigue siendo fiscal supremo si suspendido pero fiscal supremo y con proceso de investigación en el jurado en la junta de justicia perdón otra vez con imputaciones que no tienen ningún tipo de sustento claro pero son básicamente conjeturas y suposiciones ya pero él tendría que regresar a ser fiscal cuando a ejercer su derecho porque es su trabajo inmediatamente se resuelve el procedimiento tendría que él regresar a ser fiscal supremo y eso es en los próximos meses porque el procedimiento está por vencer correcto ha sido muy amable con nosotros el doctor Rodríguez muy amable decirle buenos días arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros que serán propicios en TVO por Facebook Twitter y YouTube suscríbete y activa las notificaciones ¿Qué es facilote? No, eso no ¿Entonces? No, tampoco ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote sin inicial y 12 meses sin intereses Comprar tu lote ¡Facilote! Ingresa a terreno.p Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil